A ver, resulta que una llamada telefónica anónima acusa al general Tomás Ángeles Yaguare, Daguare, a Daguajare, bueno, de haber presionado a sus alumnos cuando fue el mero mero en el colegio militar para que consumieran y vendieran drogas. Así que eso, eso se tomó como base para alargar su arraigo 40 días más. Llamada anónima. Sí. ¿Tiene valor? Pues yo no le doy ni crédito a la información. Que lo arraigan. Pues sí. Es inaceptable que la falta de pruebas contundentes les tenga en el limbo, les tenga como acusados, sin razones. Lo que no puede ser, constitucionalmente no puede ser. En cargos tan graves. ¿Cuántos alumnos fueron presionados así? Miles, supuestamente. No hay uno solo de ellos que se atreva ahora a decir si es cierto. No, es que es un cargos burdos inventados con razones políticas por Estados Unidos, hombre. Pero ¿cómo vas a salir ahora? Airosamente del enredo. No puedes, no puedes. Pero si están acostumbrados a hacer el ridículo. Cada vez que hacen una consignación, por alguna razón se las echan para atrás. Y ahora en relación a eso del arraigo, el arraigo desde luego es anticonstitucional. Pero lo hicieron legal. Fíjate lo que dice la Secretaría de la Defensa. La Sedena explica que no investiga ni ha iniciado ninguna averiguación. Y ya los nombra a todos, ¿no? La institución militar aclara que su participación se limitó a cumplir orden de presentación de los militares referidos. Ahora, según esto, están investigando a ocho más. Entre ellos está Moisés García Ochoa, que fue el secretario particular del anterior secretario de la Defensa. Actualmente es el director de administración de la Sedena, y se dice que gente muy cercana a Galván. Ahí se está moviendo algo muy, muy sucio dentro de las esferas militares. Pero es que no hay explicación que ni siquiera a la Secretaría de la Defensa le den los argumentos, le den las bases para la acusación, le den las razones para explicar por qué están detenidos. ¿Y por qué están investigando a ocho más? Pues eso no sé de dónde lo sacas, pero... Está publicado inclusive. ¿Sí? Y con números de expediente y todo. ¡Ujule! Entonces, ¿en qué se estarán metiendo de veras? Y en todo caso, ¿qué esperan para dar una respuesta al pueblo de México? De una institución que era de las que menos, menos cabo habían sufrido. Sí, la más prestigiosa y a la que se le debía una serie de honores por su actividad y por la decencia con que se conducían los militares. Pero no ha habido una cierta labor de demolición contra los verdes a partir de que... Y vuelvo con mis fobias personales. A partir de que desde Estados Unidos decidieron que en el combate al narcotráfico se privilegiaría el uso de la marina. Y a partir de entonces, marginación al ejército, ataques contra el ejército. Y es que no hay que olvidar que este ejército no es el ejército de castas, el ejército tradicional latinoamericano con lo que los Estados Unidos siempre cuentan. En Latinoamérica, este es un ejército que combatió a los cristeros. Por ejemplo, todavía vive quienes combatieron a los cristeros y que es ridiculizado en la película reciente. Son jefes de este ejército los que están siendo eliminados políticamente por instrucciones de Estados Unidos. Ya veremos. Tiene que aclararse porque no se puede quedar en la indefinición en un momento histórico tan importante para este país. Gracias. Gracias.